Esta es la Epson TMT-72, la primera impresora térmica con alimentación frontal en el mercado. Realice operaciones de manera rápida y simple. Impresión económica. Cambio rápido del papel. Corte perfecto. La Epson TMT-72 cuenta con indicadores LED de estado para garantizar aún más la seguridad y agilidad en sus tareas diarias. Retorno de mensajes, contador de mantenimiento remoto e interfaz doble. Con la menor altura del mercado, la TMT-72 es ideal para espacios compactos. Mini impresora térmica Epson TMT-72. Versatilidad, agilidad y economía para su negocio.